Buenas a todos, bienvenidos al canal Didiatronics. En el día de hoy vamos a hacer una bola de discoteca con su respectiva luz. Los materiales para este proyecto son... Bueno, primero que todo vamos a coger los CDs y los vamos a cortar en cuadritos. Listo, después de recortar el CD, ahora vamos a coger la ola de copor y se los vamos a pegar. Listo, después de haber terminado con la parte de arriba, ahora seguimos con la parte de abajo. Después de haber terminado de pegar los pedazos de CD, ahora vamos a coger el motor y la aguja y vamos a soldar la aguja a la parte rotatoria del motor. Listo, el siguiente paso, vamos a coger el pedacito de cartón y en el centro le vamos a hacer un cuadrado de un centímetro por un centímetro. Y les tiene que haber quedado de esta manera. Listo, el siguiente paso, vamos a coger el CD y tenemos que pegarle el cuadradito en todo el centro. Entonces vamos a utilizar la pistola de silicón. Listo, ahora vamos a hacer el mismo proceso pero con el motor. Tiene que quedar bien centrado. Bueno, el siguiente paso vamos a utilizar la batería y el switch y vamos a soldar el switch a la parte positiva de la batería. El siguiente paso es soldar la otra parte del switch al motor y la parte negativa de la fuente al motor. Vamos a ver si funciona, vamos a presionar el interruptor. Y como se da cuenta el motor se enciende. Ahora con ayuda de la pistola de silicona vamos a pegar la batería del CD. Listo, ya para finalizar cogemos la bola de discoteca y la insertamos en la aguja y prendemos el motor. Simplemente nos quedaría hacer una prueba en la noche con una luz. La actitud regional es el motor. Y la computadora de silicona Y ya para finalizar y le ciclose en el motor. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar que les gustaría ver en este canal y nos vemos en una próxima ocasión.